¿Qué es el libro de Nostradamus? Bueno, dentro del libro de Nostradamus hay un libro canalizado que se llama El libro del profeta. Voy a explicarle un poco el origen de este libro. Este libro se canaliza, se cree que se canaliza casi con seguridad, se canaliza en el año 1991. Es un libro que nos dice que en el año 1991, miremos el simbologismo del año 1991, el año 1991 es el único año palindrómico o capicúa del siglo XX. Palindrómico o capicúa quiere decir que se puede leer igual el número de delante y de atrás, 1991. El libro nos dice que por los próximos 22 años, es decir, por el periodo que va primero, los primeros 11 años, de 1991 a 2002. 2002 es el único año capicúa del siglo XXI. No volveremos a tener un año capicúa hasta el año 2112, es decir, 110 años después de este último año. Entonces, en el universo se abre un vórtex en el cual nos dice que vamos a vivir dos periodos de 22, de un periodo de 22 años dividido en dos periodos de 11, en el cual la vida tal como la conocemos a la humanidad nos va a cambiar. Primer periodo de 1991 al año 2002. Período clave, 1991. Caída de la Unión Soviética. Nacimiento del Internet. O sea, estamos hablando de dos hechos que han marcado el futuro de la humanidad. El fin del comunismo en Europa y el inicio del Internet que ha hecho que nos hayamos desarrollado y tengamos unos niveles de acceso al conocimiento muchísimo más grande. El ciclo acaba con la crisis de las tecnológicas y, sobre todo, bueno, pues con el famoso 9-11 que supuso el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, que nos cambió el mundo. Todo eso nos pasó en un periodo de 11 años. A continuación de ese periodo, la parte final de estos 11 años canalizados a través de este libro es, como resultado del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, es un nuevo periodo en las vidas de la humanidad. Es decir, un crecimiento total de lo que se ha llamado el gran hermano, de nuestra vigilancia. Hemos perdido una gran parte de nuestra libertad, pues hemos vendido libertad por seguridad. Más adelante nos encontramos con la crisis financiera más grande que la humanidad, era conocido desde el año 1929, y las consecuencias de guerras para terminar el ciclo, en un tono de, bueno, de que el futuro que le espera la humanidad es un futuro completamente diferente a lo que habíamos pensado quizá a principios del siglo. El libro está, como pueden ver, canalizado en una lengua que nadie entiende. Lo he mandado a varios semiólogos, ninguno lo entiende, no saben, hay quien me ha dicho pues que es la lengua de la humanidad. Otras personas, la que yo he interpretado es que la lengua que se hablaba en Atlantis y Lemuria, que fue una civilización que existió muchísimo antes que la nuestra. Otras personas me han dicho que puede ser un tratado de física cuántica. No sé lo que es, hasta últimamente me han dicho que puede ser un libro budista sagrado que fue destruido por las invasiones mongólicas de Gengis Khan del Tiberio. No sé lo que es, yo he tratado de darle una interpretación, pero dándolo a conocer al público, quizá haya alguien, algún semiólogo o alguna persona que le venga una idea y que sea capaz de encontrar una roseta stone, una piedra roseta, para poder descifrar este libro. Yo le he dado la mejor versión que he podido, sobre todo creyendo, por las interpretaciones que he podido entender, que era la lengua de Atlantis y Lemuria. Pero, si alguien puede entenderlo y dar una interpretación mejor, muchas de las cosas que han pasado, pueden pasar, están aquí profetizadas. El problema es que no tenemos la capacidad de interpretarlas. Como ustedes pueden ver, es un libro que no puede ser inventado por nadie, es altamente canalizado. Y la perfección del libro, de los márgenes, de la forma, de la escritura, aunque sea inteligible para nosotros e ininteligible para nosotros, pues está ahí. Está ahí y bueno, les invito a que traten de adivinarlo. ¡Gracias!